También traemos algunos insectos de importancia médica que habitan y convivimos con ellos, pero también los podrán ver de manera muy cercana. Todos los animales, todos los bipéridos, México tiene la mejor tecnología a nivel mundial en la generación de antídotos y los mismos animales son de donde se obtienen los antídotos. Entonces, México es pionero en eso.